No te pierdas el programa especial sobre la hacienda malucan. Te esperamos en punto de la cita de la tarde. Por... ¡Amalubista Channel! ¡No te lo pierdas! 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 Las faldas de este mismo cerro habitaban los que eran la clase baja. Debajo de estos pequeños cerros se encuentran dos pirámides, lo que se cree que era la pirámide del sol y de la luna. En esa esperanza se solía jugar al juego de pelota. ¿Qué consistía? Era una pelota, es decir, una pelota muy pesada por un aro muy pequeño usando todas las partes del cuerpo. Y el que perdieron lo dejaban, pero era el exiliado de toda la comunidad y nunca se le volvió a hablar. Y el que ganaba... Y el que ganaba era sacrificado para honorar a sus dioses, lo cual les producía mucha alegría. Ahora pasó la época prehispánica a la época de los españoles, en 1520, cuando llegó Hernán Cortés. Años después fue fundada la hermosa Ciudad Huevo, hace 475 años, en un 16 de abril, por Fray Toribio de Benavente y Fray Julián Garcés. Poco tiempo después llegaron los jesuitas y construyeron la hacienda y la iglesia. Los jesuitas crearon un gran emporio agrícola, que con las ganancias fundaron el Colegio Jesuita. Actualmente es el edificio carolino que pertenece a la UAP. Durante la época de la independencia mexicana no pasó gran cosa. Hasta que Benito Juárez García entró a la presidencia de México y se crearon las leyes de reforma, esta hacienda cambió drásticamente, pues los jesuitas fueron expulsados. Después la hacienda fue cambiando de dueño, pues todos quebraban. Pero hasta la cuesta 1910, cuando Federico Petresen compró la hacienda. La época de la Revolución Mexicana. El actual dueño de la hacienda es Julio D. Petrzec Vignaia. Vamos a entrar a conocerlo y entrevistarlo. Ahora nos encontramos en otra parte de la hacienda. Ahora iremos a entrevistar al dueño D. Petrzec Vignaia. Vamos, papá. Ahora nos encontramos con el actual propietario de la hacienda San Juan Bautista Maluca, el señor Julio D. Petrzec Vignaia. Y díganos, ¿desde cuándo adquirió esta propiedad? A principios del siglo pasado, llegaron los abuelos de Alemania y compraron hacienda. Después de ello, debido a los grandes trabajos que realizó su hijo, Petrzec Vignaia, la siguió trabajando. Y en 1985 se me encomendó el que la seguía de ir trabajando, cuidando, restaurando. Y es así como que desde entonces estoy al frente de esta empresa. Gracias por habernos dejarnos entrar en su casa. Ha sido un placer haber planteado con ustedes, jóvenes estudiantes, que estén tan interesantes y importantes. Muchas gracias. No, ya les decimos. Estos son de estos. Yo tengo esposé. No te piensas el programa especial de la hacienda Malucan por... ¡Amalulisa Channel! Ahora nos encontramos en la cima del cerro Amalucan de la hacienda Malucan. ¡Sons! ¡Sons! Donde habitaban los pitipi, los cuales eran la clase noble. Y el que perdieron. Las cositas crearon un gran y basta. Nos encontramos ahora en el cerro de la... ¡Otra vez! En las faldas de este cerro... ¡Ahora nos encontramos en el cerro! ¡No, Estefan! Que con las ganancias juntaron el colegio de su... ¡Ay no, ya no vi! Yo no dije nada. ¡Ahora! En las faldas de este mismo cerro habitaban los más iguales, quienes eran la clase baja. En las faldas de este mismo cerro habitaban los más iguales. ¡Cómprate! ¡En las faldas de este mismo cerro! No te pierdas el programa especial de... ¡Otra vez! ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Desde cuándo adquirió esta propiedad? No te pierdas el programa especial de... ¡La hacienda! No te pierdas el documental especial sobre la hacienda maluca. Te esperamos en punto de la 7 de la tarde. ¡En la leave! ¡Ya! ¡Ah!